Música Señor abre mis labios y mi boca proclamará para avanzar Música Entremos a la presencia del Señor dándole gracias Entremos a la presencia del Señor dándole gracias El Señor tenga piedad y nos bendiga ilumine su rostro sobre nosotros conozca la tierra, tus caminos todos los pueblos, tu salvación Entremos a la presencia del Señor dándole gracias Oh Dios, que te alaben los pueblos que todos los pueblos te alaben Entremos a la presencia del Señor dándole gracias que canten de alegría las naciones porque riges el mundo con justicia riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra Entremos a la presencia del Señor que canten de alegría las naciones O Dios, que te alaben los pueblos que todos los pueblos te alaben Entremos a la presencia del Señor dándole gracias La tierra ha dado su fruto nos bendice el Señor nuestro Dios Que Dios, que Dios, que Dios los bendiga que le teman hasta los confines del orbe Entremos a la presencia del Señor dándole gracias Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Entremos a la presencia del Señor dándole gracias Dejado que al descanso de la noche despierto en la alegría de tu amor once de venturos que me ilumine como ilumina el sol No sé lo que será del nuevo día que entre luces y sobras viviré pero sé que si tú vienes conmigo no fallará mi fe Tal vez te esperan horas de desierto amargas y sedientas no yo sé que si vienes conmigo de camino jamás te ofendecen Como sé de que mi vida es adornada en paz con mis hermanos y mi Dios va a sentarnos los dos para la cena Padre y mi 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 Padre A ti te suplico Señor Por la mañana escucharás mi voz Señor escucha mis palabras A ti te suplico Señor Por la mañana escucharás mi voz Yo por la mañana te expongo mi calza y me quedo apagando. Tú no eres un Dios que abre la maldad y el salvador es tu juez. Y el arrogante se mantiene en tu presencia. Te desgazas a los malhechones, destruyes a los mentirosos. A lo que es a mi la vida y traicionero, lo aborrece el Señor. Yo no lo puedo dar, entraré en tu casa. Me postraré ante tu templo santo, con toda reverencia. Señor, guíame en tu justicia, porque tengo enemigos. Allá no me voy a olvidar. En su boca no es sinceridad, su corazón es perverso. Suya gana es un sepulcro abierto, y enlazada con la lengua. Que se alegre, Dios, que se apogue a ti, concurrido eterno. Protételo para que se llene de gozo, los que aman tu nombre. Porque tú, Señor, bendices al justo, y con tu escudo arrojé a tu favor. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Por tu edad y de principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. A ti, Jesucristo, Señor, por la mañana escucharás mi voz. Alabamos, Dios nuestro, un hombre glorioso. Defendido eres, Señor, que ante nuestro Padre y al Hijo, por los siglos de los siglos. Tu Dios son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria y el espector y la majestad. Oro que el tuyo es cuanto al cielo y tierra, tú eres rey y soberano de todos. Te bendito eres, Señor, que ante nuestro Padre y el Padre y el Cristo. y confortas a todos, por eso Dios nuestro, nosotros le damos gracias, alabando tu nombre glorioso, por el Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén, alabando tu Dios nuestro, un nombre glorioso, postraos ante el Señor en el atrio sagrado, y ojo de Dios, aclamada al Señor, aclamada la gloria y el poder del Señor, aclamada la gloria del nombre del Señor, postraos ante el Señor en el atrio sagrado, la gloria del Señor sobre las aguas, el Dios de la gloria, el Señor y su trueno, el Señor sobre las aguas, la gloria del Señor, el Señor sobre las aguas, el Señor sobre las aguas, el Señor sobre las aguas, La gloria del Señor, el Señor sobre las aguas, el Señor sobre las aguas, el Señor sobre las aguas, la gloria del Señor sobre las aguas, el 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 trono del Señor está encima de la tempestad, el Señor se sienta como rey eterno. El Señor adoriza a su pueblo, el Señor bendice a su pueblo con la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, con los siglos de los siglos. Amén. Mostraos la fe, Señor, en el patrio sagrado. De la carta segunda a los tesalonicenses. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma, porque nos hemos enterado que hay entre ustedes algunos que viven desconcertados sin trabajar nada, pero metiéndose en todo. A estos les mandamos y les exhortamos en el Señor Jesucristo a que trabajen con sosiego para comer su propio pan. Vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Bendito es el Señor, ahora y por siempre. Bendito es el Señor, ahora y por siempre. Solo Él hizo maravillas, ahora y por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito es el Señor, ahora y por siempre. Bendito sea el Señor, Dios nuestro. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y prohibido a su pueblo. Soñando su propuesta de salvación, en la casa de David y su siervo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y prohibido a su pueblo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y prohibido a su pueblo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y prohibido a su pueblo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y prohibido a su pueblo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y prohibido a su pueblo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, y por siempre. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, y por siempre. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, y por siempre. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, y por siempre. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, y por siempre. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, y por siempre. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, y por siempre. que ha venido a la cruz del Altísimo, porque nace el ángel del Señor a preparar sus caminos. A luz y a los muertos, a la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entraña de misericordia de resurrección, Dios, nos disipará el Sol que nace en el alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y el sombra del norte, para abrir nuestros pasos con el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Proclamemos la grandeza de Cristo lleno de gracia y del Espíritu Santo y acudamos a Él diciendo, concédenos, Señor, tu Espíritu. ¡Concédenos, Señor, tu Espíritu! Concédenos, Señor, un día lleno de paz, de alegría y de inocencia, para que al llegar a la noche podamos alabarte con gozo y limpios de pecado. concédenos, Señor, tu Espíritu. Que baje hoy a nosotros tu bondad y haga prósperas las obras de nuestras manos. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Muéstranos tu rostro propicio y danos tu paz, para que durante todo el día sintamos como tu mano nos protege. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Mira con bondad a cuantos se han encomendado a nuestras oraciones y enriquecelos con toda clase de bienes. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Terminemos nuestra oración con la plegaria que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Tu gracias, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga y acompañe para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Salve, Hijo y Espíritu Santo, Hijo y Espíritu Santo, que descioza los hijos de la... aquí suspiramos Y viento y llorando, en este valle de lágrimas. Óyenos tú, la bondad nuestra. Vuelve a nosotros, besos tus ojos, misericordiosos. Y después desde el desierto, nuestra goza Jesús, fruto bendito de tu vientre. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia que has puesto a estos pueblos tuyos Bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe Madre de tu Hijo, con senos por su intercesión Profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América Por caminos de justicia y de paz Por Jesucristo nuestro Señor El auxilio divino permanezca siempre con nosotros El auxilio divino permanezca siempre con nosotros Gracias por ver el video 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 a los escribas, a los ancianos del pueblo, a los intelectuales que rechazan al Señor. El pagano lo reconoce y reconoce que no es digno. Esto no es que no lo reconozcan. Bueno, los escribas y fariseos ciertamente se habían dado cuenta de que Jesús era el Hijo de Dios. Habían visto el poder de Dios manifestado momento a momento con los enfermos, con la misericordia, con el amor, la predicación que Cristo nos daba. Sabían de la divinidad del Señor, pero no era el Dios que ellos esperaban. Por eso lo rechazan. No es el Dios del poder ni del placer, no es el Dios del dinero, del bienestar. Es un Dios que nos invita a ser misericordiosos, a amar, a tener compasión, a cargar con la cruz de cada día y a instaurar el reino de Dios para todos. No es el Dios que ellos esperaban. Por eso les cierran las puertas. Se habían dado cuenta del poder de Jesús, pero no querían ese poder. Y no nos expandemos, porque nosotros también muchas veces actuamos así. Tenemos otros dioses y vendemos a Cristo, al mejor postor. Tenemos el Dios del placer, de la vanidad, del egoísmo, de la soberbia, de la pereza, de la envidia, de la injusticia. Cuántos dioses podemos tener y no aceptamos al Señor que nos pide que perdonemos, que abramos el corazón. Y pues miremos al necesitado, nos compadezcamos del que sufre, le demos la mano a aquel que necesita de nuestro apoyo. Muchas veces, pues, también nosotros nos ponemos en esta circunstancia del Evangelio. También rechazamos al Señor, aunque vemos que sí, Él es el Señor, Él es el Hijo de Dios, Él es la vida eterna, el camino y la verdad. Pero no confiamos en Él, porque tenemos intereses más profundos que llevamos en el corazón. Pero hoy el acento lo pone el mismo Jesús. Esto es un milagro patente. La piedra que ustedes han desechado, Dios la ha instaurado como la piedra angular. Es un milagro patente. Un milagro entre nosotros. El Señor, como hemos oído, sabe escribir derecho en renglones chuecos. El Señor, aún de nuestras limitaciones, de nuestros errores y de nuestros pecados, el Señor sabe sacar cosas buenas. Hoy, hermanos, la invitación es al arrepentimiento, a acentuar el hecho de lo que ayer nos decía el oficial romano. Sí, Señor, no soy digno, pero Tú puedes salvarme. Tú puedes concederme la paz. Ese arrepentimiento que nos mueva a proclamar al Señor como Rey del Universo. Y adherirme a su hueste, adherirme a Él y caminar, consciente de mis limitaciones, pero también consciente de la gran misericordia que el Señor me manifiesta. Una invitación de amor. Una invitación en la cual nos hace recapacitar en su gran amor, que me invita a ser amor. En su gran misericordia, que me invitará a aceptar su perdón, a vivir el perdón y a transmitir el perdón a través de las obras de amor, las obras de misericordia, que nos son propuestas desde nuestro catecismo. Hermanos, la gran misericordia que Dios nos ha manifestado a nosotros de una manera singular, sin duda, es la que estamos contemplando. A nuestra Madre Santísima, ella que nos invita a cargar con las responsabilidades de cada día, para dar gloria al Dios por quien vivimos y somos. Y esta semana, los invito a recapacitar. Es una semana muy guadalupana. Mañana celebramos 50 años de que el Papa Pablo VI concediera la Rosa de Oro a Nuestra Madre Santísima. Mañana, en la fiesta de la visitación de María Santísima a su prima Santa Isabel, también recordamos que María, Nuestra Madre, nos visitó a nosotros, su pueblo, su familia. y una Rosa de Oro simboliza que también la hemos proclamado Nuestra Reina. Pablo VI concedió esta gracia a Nuestra Madre y a todo el pueblo de México para recapacitar en ese sentido. Somos y estamos consagrados en ella para caminar junto con ella por el verdadero camino que es Cristo hacia la Casa Celestial, la Casa del Padre. Una semana muy guadalupana, el viernes próximo celebraremos un aniversario más de la muerte, por llamarlo así, aunque podríamos decir como está nombrado el Día Natalis, el día que verdaderamente nace al Reino de los Cielos, Fray Juan de Sumárraga, el primer obispo de México y aquel que se le concedió el milagro que contemplamos. Juan Diego, Fray Juan de Sumárraga, contemplaron esta manifestación gloriosa, esta mariofanía donde María se queda entre nosotros y pone entre nosotros su morada para darnos a Cristo el Salvador, para enseñarnos el verdadero sentido de una vida de fe. Hermanos, ojalá nosotros hagamos también de esta semana una semana guadalupana, una semana donde nuestra casa no solamente la proclamemos reina, sino la sintamos como tal una madre que reina entre nosotros hasta que el día de nuestra muerte también nos ampare e interceda para alcanzar el reino de Dios. Que Dios nos bendiga a todos. oremos a Dios que escruta nuestros corazones y conoce nuestras necesidades. A cada petición diremos escúchanos Señor. Escúchanos Señor. Por los ministros de la iglesia que el Señor les conceda ser diligentes en la acción, aptos en el servicio y constantes en la oración. Oremos. Escúchanos Señor. Por las naciones que se fomente la paz, la justicia y la concordia entre los hombres. Oremos. Escúchanos Señor. Por los cristianos perseguidos que el Señor infunda sentimientos de paciencia y caridad en ellos. Oremos. Escúchanos Señor. Para que aleje de nosotros el espíritu de soberbia y venganza y nos conceda amar humildemente a todos los hermanos. Oremos. Escúchanos Señor. Para que Dios infunda el deseo de glorificarlo en el día de hoy con nuestros pensamientos y obras. Oremos. Escúchanos Señor. Señor Dios fortaleza de los que en ti esperan escucha nuestras oraciones y puesto que el hombre es débil y nada puede sin tu ayuda con senos el auxilio que te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor. escucho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cantada el Señor, toda la tierra! ¡Cantada el Señor, un cántico nuevo! ¡Cantada el Señor, toda la tierra! 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 Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Quieras estar en el cielo y en la tierra de tu gloria. Quieras estar en el cielo y en la tierra de tu gloria. Quieras estar en el cielo y en la tierra de tu gloria. Quieras estar en el cielo y en la tierra de tu gloria. Dante gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acababa la cena, tomó el calles. Y Dante gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu mundo. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre, líbranos de todos los males y consédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vies y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Dense fraternalmente la paz. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Su alabanza estará siempre en mi boca, en el Señor se doy a la mirada. No irán los gustos y se alegrarán. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!